El sol brillaba. Era un día hermoso. Julia y Sofía estaban en la playa. Estaban con su abuelo. Se estaban divirtiendo mucho. La arena estaba suave y cálida. El agua brillaba bajo el sol. Julia y Sofía se quitaron los zapatos. Querían sentir la arena entre los dedos de los pies. Se rieron y corrieron hacia el agua. Las olas los persiguieron de regreso a la playa. El abuelo sonrió. Le encantaba verlas tan felices. Vieron una gaviota. Estaba picoteando algo en la arena. La gaviota daba saltos arriba y abajo. Parecía emocionada. Julia y Sofía se preguntaron qué habría encontrado. Julia y Sofía se acercaron. Querían ver mejor. La gaviota seguía picoteando el objeto. No podía levantarlo. El abuelo se acercó para unirse a ellas. ¿Qué pasa, pajarito? Preguntó Sofía. ¿Tienes hambre? La gaviota chilló fuerte. Intentó levantar el objeto de nuevo, pero no pudo. Julia se agachó para verlo más de cerca. Era una botella de plástico. Mira, dijo Julia. La gaviota cree que es comida, pero es solo plástico. El abuelo frunció el ceño. Eso no es bueno, dijo. El plástico es peligroso para los animales. Pueden enfermarse si lo comen. Julia y Sofía estaban tristes. No querían que la gaviota se enfermara. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Sofía. Tenemos que mantener nuestros océanos limpios, dijo el abuelo. Tenemos que contarle a todos sobre los peligros del plástico. Sección 4. Aprendiendo más. Julia, Sofía y el abuelo se fueron a casa. Querían aprender más sobre la contaminación plástica. Se sentaron frente a la computadora. El abuelo les ayudó a buscar información. Aprendieron que el plástico en realidad nunca desaparece. Simplemente se descompone en pedazos cada vez más pequeños. Estas diminutas piezas pueden terminar en el estómago de los animales maridos. Esto es terrible, dijo Julia. Tenemos que hacer algo. Sección 5. Día Mundial del Medio Ambiente. Hay algo que podemos hacer, dijo el abuelo. Pronto es el Día Mundial del Medio Ambiente. Personas de todo el mundo limpiarán nuestro planeta. Julia y Sofía estaban emocionadas. Querían ser parte del Día Mundial del Medio Ambiente. Querían hacer una diferencia. Podemos limpiar nuestra playa, dijo Julia. Podemos decirles a nuestros amigos, dijo Sofía. Sección 6. Marcando la diferencia. Julia y Sofía les contaron a todos sus amigos sobre el Día Mundial del Medio Ambiente. Les pidieron que fueran a la playa. Querían limpiarla juntos. El Día Mundial del Medio Ambiente, todos vinieron a ayudar. Recogieron botellas de plástico y bolsas. Recogieron redes de pesca y envoltorios de comida. Incluso encontraron un zapato viejo. Al final del día, la playa estaba impecable. Julia y Sofía estaban cansadas pero felices. Habían marcado la diferencia. Y sabían que incluso las pequeñas acciones pueden ayudar a proteger nuestro planeta.